Recién el delantero de Independiente Jiménez se fue llorando, su amigo recién llorando, entiendo que por haber cerrado el penal, por picarlo. Si vos tuvieses que patear un penal, ¿la picarías o preferís pegarle fuerte? Los que patean penales son los que tienen la valentía y son los que les toca errar. A él le tocó errar hoy, es un grandísimo jugador con un futuro enorme por delante. Son momentos, hoy le tocó errar a él, tiene mucha calidad, patea de todas las maneras, así que la vivió y la sintió así, lo hizo y yo tuve suerte de atajarla. Después va a haber un montón de partidos que quizás lo pueda hacer y nada, ya está. Recién le preguntábamos a Domínguez si en esas últimas jugadas...